A nombre de la Asamblea Nacional, de su presidente, el economista César Ricardo, de los legisladores de la provincia de Manaví y del pleno de la Asamblea Nacional, cumplo con el cometido de retiro homenaje en este día a los hijos e hijas de este cantor, esta perla de Manaví en el Pacífico, que tiene el privilegio de ser custodio de una de las más hermosas reservas naturales y marítimas que tiene nuestro apano. Desauguramos el mejor de los porvenidos, desauguramos prosperidad a las comunidades y a los pueblos que habitan en este bello territorio. Comprometemos como Asamblea Nacional nuestro trabajo legislativo para la generación del empleo que con seguridad beneficiará este cantor a través de las leyes que están en curso, como son la ley de turismo, la ley de pesca, la ley de desarrollo artesanal, entre otras. Ese es nuestro compromiso y con él queremos retiro homenaje. Permítame, señor alcalde, condecorar la bandera cantonal a nombre de la Asamblea Nacional y hacerle la entrega a usted del presente acuerdo. Lo invito por favor. Gracias, señores y señores.